Amigo dale fiche de trotas cabrones Vandes Gustavo Lima y y yy Vandes Si cabe, si cabe No, no, no va a caber ni madres Cuau Ahí, ahí amigo Es la marca No la cabe, no la cabe ¡No! ¡No, Guagini! ¡Apájate! ¡Apájate! ¡No! ¡Guagini, simónio! ¡No! ¡Guagini, guagini! ¡No! ¡Está ferido! ¡Guagini! ¡No! ¡Medico, médico! ¡No! ¡Troma! ¡Va! ¡ The said what! ¡ The said what, Colin! ¡ The said what! ¡Waah! ¡Jelny! The said what! The said what! ¡Open the door! Open the north. Open the north. Walt. Walt. Le dije que no iba a caber. Le dije que no iba a caber y nadie me creyó. Walt es perfecto. Dice Walt. Walt. No mames. No mames. Si fuera americano estaría emputadísimo, cabrón. Walt. El famoso Walt. Está quedando bonito. Está quedando bonito. Está quedando curioso. No, ¿cuál bicho curioso? Está quedando increíble. Walt. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo estamos haciendo perfecto, ¿eh? Sí, sí, sí. Felicidades. Felicidades a todos los soldados. ¿Felicidades a quién, cabrón? Va a decir Walt. ¿Pero cómo la cagan tan así? ¿La cagan Walt? No mames. Déjalos, déjalos. Es arte, es arte, es arte. Es lo que tú no entiendes, güey. Walt. Y imagínate, imagínate, imagínate estar bien orgulloso de tu bandera, llegas y dijiste Walt. Walt. No. No. Walt. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo una idea. La W parece una marihuana. La W parece una marihuana. Es verdad. Pues tú, tú, tú sabrás, macoñero. Tú sabrás, macoñero. Ya está. La W parece marihuana. Ya está. Pues cada quien, ¿no? Cada quien le ve forma de lo que más tiene hambre, ¿no? Porque están poniendo tilde a la A. ¡Wow! ¡Ah, no! ¡Es un caballo! No sé qué. Es cierto, no sé qué. Pero Estados Unidos tiene dos banderas. Tiene una aquí y otra acá. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?